Mamacito La Z y la N Te quiero solita pa' mi Pa' mi, pa' mi La Z y la N es lo que siento Si me besas Dime si es difícil llegar A tus sentimientos Todavía no piensas ¿Por qué no nos dejamos llevar? Hagamos esto Realidad Confieso que me guste al tiempo Nuestro desea Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Por la vida espera Mamacito Si supieras Que yo me la paso la noche en vela Si me deseas Como te deseo Termine vos Tú sabes con este juego Somos un cuerpo Vive candela Somos calientes Vamos que esperas Esta coña Sácalo de animal pa' afuera Quiero que te salga Que tú quieras Te desesperas Que entregate a mi Sin tenerla Tú estás sexy Tú no estás pegada Yo me imagino la vida sin que ya Y mucho menos sin poder tenerla Hagamos esto Realidad Confieso que me guste al tiempo Nuestro desea Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi 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 Gracias por ver el video.